Gracias. ¿Os acordáis que antes os he dicho que esto funcionaba para traducir? Pues, queridos compañeros, el mío no funciona. Bueno, yo voy a ir empezando mientras aparece alguien que me eche una mano con el aparato que no quiere encender. Os dije partidazo y ha sido partidazo. Vamos con la alineación. Ya sé que los conocéis a todos, pero bueno, no está de más recordar. Y sobre todo a Giancarlo Antonioni, que la acabáis de ver con el número 9. Buenas tardes. En medio centro italiano, la mayor parte de su carrera, por no decir casi la totalidad, se desarrolló en la Fiorentina. Fiorentina fue un emblema de aquel equipo en los 70 y en los 80. Jugó dos mundiales, ganó uno y él estaba aquel día con Italia, el día que dieron la sorpresa a 30 grados en el antiguo estadio de Sarria. Su forma de jugar era tan técnica y tan precisa que he tenido que preguntarle si es verdad un dato que he encontrado. Y entre problemas de traducción y no traducción, efectivamente, solo le han sacado una tarjeta en toda su carrera. Eso unido al apodo que me acabo de enterar que le pusieron, y no me extraña, de Ilvelo, pues os podéis hacer una idea del tipo de jugador que es. Ahora le vais a escuchar porque también hablando es una gozada. Así que Giancarlo, bienvenido. Seguimos con las presentaciones. Juega en casa, con lo cual con Jesús Mari voy a tener que ser bastante concisa. Centrocampista, es el autor del gol que le dio la Liga a la Real Sociedad en 1981 contra el Sporting en el Molinón, cuando el Real Madrid ya estaba celebrando la Liga. Al parecer no es el único gol que ha metido en estas circunstancias, y luego le voy a pedir que nos cuente todas las veces que ha fastidiado la Liga en unos cuantos. Debutó con la Roja precisamente contra Italia, en un amistoso en Roma, y aunque perdieron 1-0, bueno, pues está bien siempre recordar los inicios internacionales. Le hizo debutar Kubala, jugó la Aerocopa del 80 y el Mundial del 82. Y otro dato curioso es que metió el gol 500 de la Roja en ese Mundial. La verdad es que repasando la hemeroteca de todo lo que se publicó a propósito de ese Mundial en el que éramos los anfitriones, la prensa fue, bueno, pues honesta o un poco cruel, según se mire, con la actuación que tuvo el equipo. Pero de todo lo que se publicó, os recomiendo que busquéis las crónicas y las entrevistas que se le hicieron a Jesús Mari, porque un poco más, no que fuera un héroe, pero sí un referente, y sus respuestas tienen una brillante actualidad ahora. Así que os recomiendo que entréis en Google, que las podéis encontrar perfectamente. Y por último, Julio Maldonado, Maldini, Giancarlo Nuestro Maldini, no el italiano. O cambiato, cambiato un poco. Solo un poco. Periodista deportivo, ya lo conocéis todos, es especialista de fútbol internacional, aunque me parece que decir especialista me quedo corta porque es un eufemismo con todo lo que sabe. De hecho, el ratito que hemos estado viendo el partido, yo he visto imágenes de este partido muchísimas veces, y de repente he hecho un comentario y digo yo, coño, ¿es verdad? O sea, es que no es que sepa quién jugaba, cómo jugaba y cuándo, sino que sabe ver y sabe leer el fútbol. Así que espero que en este encuentro nos cuentes todo lo que sabes y todo lo que no somos nosotros capaces de ver. O sea, que nos pongas esas gafas como de poeta del fútbol que llevas. Yo creo que ya con todas las presentaciones hechas, con Maldini nos voy a decir todos los programas de radio en el que está, le escucháis en la COPE, le veis en Movistar Plus, debutó en los 90 cuando nacía Canal Plus, que quién le hizo de votar, pues un tal Alfredo Relaño, que sé que todos lo conocéis. Y nada, con esta alineación yo quiero empezar por un detalle que acaba de pasar mientras estábamos todos viendo el partido. Me he estado fijando que todos estábamos sentados así, como viendo una gran película de cine, todos así. Pero había una persona que estaba... ¿Adivinad quién? Yo. Yo, sí. Tú. Giancarlo, ¿qué has sentido al verte, al ver qué pasó ese día? Para empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, recordar después de tantos años lo que pasó de una forma positiva y también de una forma negativa, positivo, la victoria de aquel Mundial. Nadie había previsto aquella victoria de una forma absoluta. Nosotros, los jugadores, siempre pensamos que podemos ganar, pero ganar un Mundial es un sueño de todos los chicos cuando empiezan a jugar y ganarlo siempre es un gran placer. Y luego he vuelto a ver unas personas, algunas ya no están entre nosotros, Rossi, Shirea, ya no están entre nosotros. Y sí, he sentido como mal de corazón, me he sentido mal, no solamente ellos, también el entrenador, el doctor y mucha más gente que ya no están entre nosotros. Pero aquí estamos para hablar de cosas alegres, mejores, y como os he dicho antes, es un placer estar aquí en San Sebastián. No conocía esta ciudad, es una ciudad muy bonita, muy bella, y quiero congratularme con la Real Sociedad, porque es una sociedad muy seria, muy importante, y que hoy en día se encuentra en la Europa League, en la Liga Europea, y que en los últimos años ha alcanzado buenos resultados. Son buenos recuerdos ganar un Mundial, como os he dicho antes, cuando no te lo esperas, porque no eres la favorita, igual tercera, quarta o quinta equipos para ganar que el equipo, y al final todo salió según las previsiones. Personalmente, no sé si habéis visto el gol que no se dio, porque yo no lo he visto, habéis visto el gol que se annulló, y aquello sí me perjudicó todo el recorrido hacia la final. Una pequeña tristeza con respecto a aquel partido. Pero a veces pasan esas pequeñas cosas deludentes, y luego vuelves a pensar en ellas cuando las ves. Pero hay más cosas positivas que negativas. Entre las cosas positivas y negativas, me temo que tenemos que hablar de España como anfitriones. En esto le voy a preguntar a Jesús Mari Zamora, ¿tú crees que después de toda la dictadura que vivimos, en el 75 muere Franco, esto es en el 82, estábamos en plena transición? Es decir, España estaba en un momento político y social muy determinado. ¿Estaba el país preparado para ser anfitrión? Y sobre todo, ¿estabais como selección preparados para jugar en casa este Mundial? Sí. Bueno, esta vez a la chaleón. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. En el aspecto de organización yo creo que sí, ¿no? Yo creo que posiblemente ya con unos años estaba previsto el Mundial, por lo tanto tienes tiempo para prepararlo. Desde el punto de vista deportivo es un poco más difícil, más complicado. Yo creo que aquella selección tenía muy buenos jugadores, pero le faltaba tener equipo. Y luego la clave de todo fue un poco la preparación desde el año anterior al Mundial. Ya es público, lo puedo decir, no fue todo lo correcta que debería ser, incluido la preparación previa ya al entrar en el Mundial, la concentración fue excesivamente larga, muy solitaria. La preparación del aspecto deportivo de los entrenamientos tampoco fue lo mejor, lo más correcto, lo más adecuado, esa situación de jugar varios partidos seguidos. Y esa fue un poco la clave. Les parece como muy sencillo, pero tan sencillo como que no salió bien. Pedidamente por eso. Como tú bien has dicho, con la prensa y demás, en todos los países pasa lo mismo. Bueno, pues parece que siempre se achaca lo mismo. La presión, la tensión de jugar en tu país y demás. No había eso. Los jugadores ya éramos internacionales, hay muchos partidos internacionales de selección, incluso con la Real, nosotros, con otros equipos. No, el tema fue la preparación. Dos años antes, por ejemplo, estamos en la Eurocopa de Italia, la preparación fue correcta en cuanto a corta, en cuanto a preparar partidos seguidos, muy bien. No hicimos gran cosa, pero estábamos bien. Pero en el Mundial no se hizo adecuadamente y no salió bien. No digo que hubiéramos sido campeones, porque personalmente faltaba jugar como equipo. Tampoco teníamos la experiencia suficiente de jugar, bueno, de ganar una tesitura de estas. Italia ya había ganado años antes. Pero sí podríamos haber llegado, por lo menos, a semifinales. Había que esperar todavía para ver a España acercarse a, bueno, pasar de la maldición de los octavos y cosas de estas. Pero eso que has tocado, ese tema que has tocado de la prensa y de la organización, no sé si estáis al tanto de que durante el Mundial hubo un momento bastante, digámoslo, peculiar con el sorteo de grupos y en las grabaciones se escucha a Matías Pratt Jr., bueno, que no sabía muy bien cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque hubo un follón con las bolas hasta el punto de que acaban colocándolas sobre la marcha. Entonces, aquí te quiero preguntar a ti, Julio, ¿cómo fue, qué pasó? Y tú que eres periodista y no puedes, o sea, no te imagino en silencio, ¿cómo hubieras contado lo que pasó en ese sorteo? Bueno, primero lo que pasó, yo era un niño, yo lo vi por la tele, yo tenía 14 años, o sea, no lo pude vivir in situ, no era periodista, estaba muy lejos de serlo entonces, pero lo que pasó, si no lo sabéis, es que fue un desastre el sorteo, o sea, fue una calamidad. O sea, las bolas se rompían dentro de la bola grande, o sea, esto no es como ahora, que era una cosa mucho más sofisticada, era como es el sorteo de Navidad, pero en pequeñito, con dos bombos, y estaban las bolas metidas, entonces las bolas se rompían, sacaron un equipo y luego tuvieron que cambiarle de grupo, porque coincidía con un otro europeo, o sea, fue un auténtico desastre. Es verdad que la organización, como decía Jesús Mario, la organización del Mundial, daba la sensación de que estaba bastante en pañales en aquella época, por muchas razones, y el sorteo fue, la verdad que iba a preceder lo que iba a ser la selección nuestra, porque yo recuerdo el partido con Honduras, Jesús Mario se acordará, ese Mundial empieza con que Honduras nos tira puertas desde el medio campo, dije, aquí no va a pasar nada bueno, claro, el primer partido, el rival te tira puertas desde el medio campo, que sacaron de centro, pero sí, el sorteo fue bastante desastroso, luego había mucha ilusión, nosotros, claro, yo era un aficionado, un niño, yo estaba convirtiendo que España iba a ganar el Mundial, claro, yo no sabía lo que estaba pasando, ni lo que ha contado Jesús Mario, pero luego es verdad que al final el fútbol, digamos, hubo selecciones de un nivel altísimo, Italia, que por cierto hemos visto en este partido, hay un mito que no es verdad, que es que Italia ganó este partido metida atrás defendiendo, es verdad que es un equipo que marcaba al hombre, pero hemos visto muchas fases de dominio de Italia, jugadores como Antoñoni, como Conti, futbolistas muy creativos, y jugadores que tenían una gran capacidad para jugar al ataque, y al final la acaba ganando por momentos, yendo a por el partido, no fue un equipo tan catenache, como se decía, pero sí, lo del sorteo fue bastante calamitoso, no sé cómo lo hubiera contado, pero desde luego no bien. Jean-Carlo, me gustaría que intentaras recordar, bueno, ¿os acordáis que antes os he dicho que si podéis miréis la entrevista que le hacen a Jesús Mariza Mora? En ella le preguntan, bueno, usted se ve capaz de ganar el Mundial, y él dice, cualquiera puede ganar el Mundial, entonces yo no sé si es una respuesta de dar balones fuera, o que realmente, a esas alturas, todavía, bueno, pues cualquiera lo podría ganar. Entonces, Jean-Carlo, vosotros os veíais con posibilidades de ganar el Mundial, porque si por algo ha pasado la historia este partido, es porque de repente el fútbol demostró lo que puede llegar a ser, que le pega una patada, con perdón de la expresión, le pega una patada en el trasero al destino, y a lo que está escrito, y a lo que tiene que ser. ¿Vos veíais capaces? Aquí el equipo nacía desde el Mundial del 78 en Argentina, un equipo que llegó cuarta en Argentina, casi a la final, y luego la Argentina ganó el Mundial. Entonces, un equipo que se había construido con antelación, con unos jóvenes muy buenos, Tardelli, Rossi, yo también era más joven en el 78, luego Casio, Bettega, luego entraron Bruno Conti, Graziani, entonces un equipo, un mixto de jóvenes y expertos, y también expertos, con el mismo entrenador Benzotti, que para nosotros ha sido un padre. En aquellos años, en los años 80, la táctica no era tan importante como hoy, los equipos se formaban por los jugadores, no por los entrenadores, los entrenadores tenían una importancia relativa, no como hoy, hoy en día el entrenador es más importante del jugador, pero yo creo que siempre nos quedamos con el mismo pensamiento, si no tienes buenos jugadores, no ganas las copas, las ligas, los mundiales, es necesario tener un mixto en todas las cosas. Hemos llegado en el 82 con ese equipo, y como decía Jesús, los periodistas estaban en contra de nosotros, España, anfitrión de ese mundial, y después de tres partidos, solamente hablaba el capitán, no la prensa, solamente el capitán hablaba con la prensa, los jugadores no hablaban con la prensa, para evitar cismes, y por cómo no sé nuestro comportamiento en el campo, y se rompió, y se truncó esa relación con la prensa, y luego después de la primera fase, tres partidos empatados, tuvimos esa ronda, muy infame, parecía que teníamos que salir con Brasil, Brasil campeón del mundo, en 78, y Argentina, Brasil, un equipo casi inalcanzable, con unos jugadores igual, los mejores, y era muy difícil ganarles, y luego todos los demás, los conocíamos, los conocíamos muy bien, porque todos jugaban en Europa, sobre todo en Italia, Falcao, Zico, Cerezo, casi todos jugaban en Italia, entonces sabíamos cómo jugaban, hemos enfrentado estos dos equipos, con un pensamiento de, si pierdes con ellos, no es una tragedia, si pierdes con otros equipos, pues que sea una tragedia, pero con ellos, hemos bajado al campo, con tranquilidad, era un equipo importante, con unos jugadores, como ha dicho el Maldini, el Maldini español, con jugadores, muy buenos técnicamente, pero contra el Brasil, es muy difícil jugar, porque la pelota, la tienen prácticamente siempre ellos, y una vez pasado, este problema, luego hemos logrado ganar, también si al principio, no éramos los favoritos, en estos partidos, luego creo que el grupo, ha sido determinante, un grupo equipo, que se ha, que ha logrado estar juntos, sobre todo después del chisme, sobre dos jugadores, y pensamos que era mejor, el silencio de prensa. No es una tragedia, con ellos, imaginaros ese ellos, ¿vale? Si perdes con ellos, no es una tragedia, ¿qué supuso ganarlos? ¿Cómo os cambió? O a ti, en lo personal, ¿cómo te cambió, en lo futbolístico? Yo personalmente, siempre me he quedado, la misma persona, por supuesto, la gente, te esperaba, los italianos, me refiero, cuando regresamos a Italia, fue una fiesta, era una temporada, la gente, no tenía, tenía una política, un poco complicada, y de alguna forma, la nación, se encontraba, en un momento, muy difícil, fue un placer, por supuesto, adquirí esta gana, de ganar, y mi carrera, no he ganado, muchas veces, aparte el mundial, y la florentina, como Jesús, en la Real Sociedad, he pasado toda mi carrera, en ese equipo, la florentina, es cierto, he alcanzado, unas satisfacciones, no en premios, pero personales, y hoy, también, después de tantos años, 50 años, han pasado, desde que empecé con ellos, he recogido, este hecho, de que, bueno, he recogido, lo que es Florencia, es como si todavía, jugara, para la florentina, en Florencia, cada vez, que salgo de mi casa, todo el mundo, se queda cerca, se porta muy bien, conmigo, y parece ser, que nunca he parado, de jugar, y es por eso, que me siento feliz, recordar el mundial, como, como un objetivo, después de tantos años, que alguien sueña, y luego, tengo también, en ese otro objetivo, que es siempre, se quedará para siempre, por fidelidad, un poco, como ha hecho, él, para esa ciudad, una bellísima ciudad, por su, como Florencia, le quiero preguntar, Julio, ¿qué supuso, para el fútbol, antes has comentado, que muchas veces se dice, no, es que Italia ganó el contraataque, bueno, hemos visto que no, no es tan así, pero sí que es cierto, que se enfrentaban dos modelos, el, el yogo bonito, de Brasil, con el fútbol, más pragmático, de Italia, que un poco, a día de hoy, sigue, jugando, bien, ¿qué hubiera pasado, de no haber ganado, el fútbol pragmático, de Italia, es decir, habría tenido algún tipo, de repercusión, en ese otro fútbol, de la misma manera, que, la semilla, de Holanda, va impregnando, en el ámbito culé, y acaba desarrollando, todo lo que viene en el Barça, y luego del Barça, acaba en la selección, etc., ¿hasta qué punto, hubiera pasado algo, de ese estilo, de haber sido, lo contrario? Sí, de haber ganado Brasil, en vez de Italia, ese mundial, más que ese partido, sí, es evidente, que en el fútbol, en la historia del fútbol, hemos visto siempre, los ganadores crean tendencia, eso es una obviedad, una evidencia, probablemente hubiera cambiado algo, seguramente, este equipo brasileño, que hemos visto, que estaba rodeado, de jugadores, de mucha creación, en el medio campo, porque de hecho, a Junior, que era otro jugador creativo, que en el Torino, no jugaba de lateral, aquí le metían de lateral, porque no había otro sitio, entonces, este Brasil, que era un Brasil, como has dicho, de juego bonito, de mucho control de juego, de mucha circulación, de muchos jugadores que van al ataque, hubieran cambiado bastante, probablemente, lo que sería la tendencia siguiente, lo que pasa es que luego, en el siguiente mundial, aparece Maradona, para derrumbar cualquier tipo de cosa, porque, claro, Maradona era un jugador, que el solo per se, prácticamente, te ganaba los partidos, con lo cual, el siguiente mundial lo ganó una selección, que era un buen equipo, por supuesto, porque para llegar a la selección argentina, pero vamos, tenía un jugador que era tan diferencial, que prácticamente, el resto eran acompañantes, eran actores de reparto, pero bueno, el fútbol, en aquella época, yo recuerdo, años 80, el fútbol italiano, dominaba también las competiciones europeas, claramente, luego llegaron los equipos ingleses, pero sí que hubiera cambiado algo, probablemente, si Brasil hubiera ganado acá el mundial, igual que, a ver, Brasil ganó el mundial del 70, con un equipo bastante similar, en cuanto al estilo, un equipo con los famosos 5-10, con Tostado, Rivelino, Gerson, Pelé, Gersinho, pero luego, el siguiente mundial, es el primer mundial, en el que aparece el fútbol moderno, yo creo que el fútbol, es una evolución permanente, como todo en la vida, porque todo evoluciona, pero en el fútbol, hay un momento, de verdad, en el que se abre una puerta nueva, al fútbol moderno, y ese es el mundial del 74, comentaba con Jesús Mari, viendo el partido, verdad, que, desde el punto de vista táctico, hay muchas cosas como hoy, por ejemplo, los dos laterales de Brasil, que juegan por dentro, pero la gran evolución táctica, es que vemos que los dos equipos, no presionan, la salida de los rivales, es decir, la gran evolución del fútbol, es sin el balón, en vez de con el balón, yo creo que esa es la clave, intentando analizar este partido, en un contexto histórico, y creo que la gran evolución del fútbol, tácticamente, es lo que hacen los equipos, sin la pelota, más que lo que hacen con la pelota, porque jugadores de mucho talento, vamos a tener siempre. Ian Carlos, no me puedo callar esta pregunta, ¿cómo era jugar contra Sócrates? Que lo hemos visto, que era como una gacela, ese contacto tan cercano, ¿cómo era jugar contra él? Contra él, bueno, o contra cualquiera que quieras citar, ¿qué recuerdo tienes de esa cercanía, tú que estuviste ahí, cara a cara con ellos? Sí, no tengo que encontrarlo, además de encontrarlo como adversario, en aquella ocasión, en el 82, también en la Fiorentina, lo tuve cerca, porque yo me rompí una pierna, y a él le cogieron en mi lugar, 84, Sócrates llegó a la Fiorentina en el 84, 85, y yo estaba recuperándome, entonces yo nunca jugué con él, pero sí, nos veíamos, pero no en el campo, fuera del campo, yo no podía jugar, pero sí, yo iba a ver los partidos, lo que pasa es cuando uno coge un campeón casi del mundo, 29 años, y tratar de que se sienta bien en un fútbol muy distinto, es muy difícil, es cierto que él se encontró un poco incómodo en ese contexto, pero no se puede discutir a él como jugador, no ha sido, no ha sido, tampoco lo han acogido muy bien los compañeros, vivió un año en Florencia, luego se marchó, por esa razón, un Sócrates, bueno, un poco remisivo por estas razones, notábamos que no estaba acostumbrado a hacer unas preparaciones pesadas, así como se hacen en Italia en campeonato, yo me encontraba tratando de recuperarme de la pierna rota, y él aparecía después de media hora, y llegaba en el vestuario, y lo miraba, y no lograba, también una vez me dijo, un chiste me hizo, un chiste me dijo, en Italia, que jugáis con los campos en subida, porque, porque él nunca había ido, había hecho una subida, unos recorridos de subida y bajada, entonces se encontraba en dificultad, y cuando volvió me dijo, pero aquí, los campos, ¿cómo son? ¿en una llanura o en una subida? No, no, están en llanura, no te preocupes, porque no estaba acostumbrado, es una pena, porque para mí, para mí es un, queda un gran jugador, pero no fue un año muy fácil para él, y luego todos los demás, sí les conocía, Falcao, Chico, Junior, Junior, te lo pusieron difícil, que tú ganaste, pero que te lo pusieron difícil, contra el Brasil, siempre es bonito jugar, ellos te dejan jugar, con mucha tranquilidad, pero luego, cuando ellos tienen la pelota, pues, lo que es, es una, para ellos, siempre es espectáculo, nunca piensan, en el resultado, igual, un pequeño problema, que tienen, los brasileños, eso, nunca piensan, en el resultado, no a pasárselo bien, pero a hacer, que la gente, se lo pase bien, y es cierto, que en Brasil, siempre admiran, siempre, miran a la, a la selección, con mucha admiración. Hemos hablado, del estilo de Brasil, hemos hablado, del estilo de Italia, y, y quiero que nos cuentes, Jesús Marí, cómo es el estilo, cómo era el estilo, de aquella España, en la que jugaste tú, que te tenían un poco, de maestro, con la batuta, ¿cómo la definirías? Estamos muy serios, ¿no? Vamos a alegrarnos, un poco a las cosas. Bueno, no sé si había estilo, en principio, como no había, como no se jugaba en equipo, pues, es difícil tener un estilo determinado, ¿no? Había, como he dicho antes, muy buenos jugadores, pero, el acomodar a esos jugadores, a una forma de jugar, yo creo que es lo que, lo que faltaba, ¿no? Porque, por ejemplo, dos años antes, como he dicho antes, estamos con un entrenador, con Kubala, dos años después, estamos con otro, con José Emilio Santamaría, ¿no? Yo creo que esa evolución es muy, es muy, muy, muy en poco tiempo, para que ese equipo pueda producir un fútbol adecuado, correcto, un camino para llegar a un objetivo positivo, ¿no? no digo ganar, pero digo hacer un buen papel, por lo menos, ¿no? Entonces, me has hecho una pregunta que no sabría responderte exactamente con un estilo, porque, con esos, con esos, debes, en el haber, es muy difícil definir nuestro estilo. Yo creo que el estilo, o decirlo de alguna manera, la forma de jugar que había era la que todo el mundo desarrollaba en estos momentos, que era parecida, ¿no? Era un poco la ida y vuelta de los equipos con un marcaje según que, que, que jugadores del otro equipo importantes al hombre y a partir de ahí, bueno, pues tener el balón, pero no tanto tener el balón, sino tener el balón para intentar llegar lo máximo rápido posible al equipo, al campo contrario y, normalmente, ahí, en esa faceta de no control del juego, no control del balón, se perdían muchos balones y, entonces, había mucha vuelta otra vez para atrás, ¿no? Entonces, ahí Italia, por ejemplo, pues, hacía mucho mejor, por ejemplo, hemos estado hablando antes, cuando estamos viendo contra Brasil, la pérdida de balones, pero luego el repil, el repil que hacía de defensivo era muy rápido, entonces, claro, Brasil, no, no, no les cogía la contra, no tenían espacios suficientes, ¿no? Porque ellos replegaron muy rápido. Bueno, pues esas facetas, quizás ellos tenían más, porque el catenazo ese que hablamos, de siempre, pero que lo hacían muy bien, nosotros quizás esas cosas no teníamos, no teníamos un perfil ni ofensivo, ni defensivo, como para desarrollar algo de decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Era un poco, un poco la iniciativa de cada jugador, ¿no? Oye, ¿te acuerdas del partido donde lo visteis, si lo visteis todo el grupo juntos o ya habíais vuelto cada uno a vuestra casa? Seis de ellos aquí, por cierto, porque había seis jugadores de la Real. Esta segunda fase, todavía no estabas aquí. Estábamos todavía. Estaban jugando. Yo no me acordaba ya. Sí, sí. Entonces, ¿recuerdas cómo lo visteis y sobre todo, ¿tomasteis nota de esto lo que voy a hacer yo? Bueno, nosotros habíamos jugado contra Brasil, contra ese equipo, hace un año, un año antes, en Brasil. Y perdimos, perdimos un a cero, pero podíamos haber ganado cero a uno. Jugamos un gran partido y antes le he dicho yo a Maldini cuando estamos viendo que yo, de los equipos internacionales de selecciones que me he enfrentado, los jugadores brasileños para mí han sido los más difíciles. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido técnico, por supuesto. En el sentido de tener el balón y hacer cosas con el balón, por supuesto. Y luego, en el aspecto físico también. En el aspecto físico también. Yo vi un calentamiento cuando estábamos allá, que nosotros lo estábamos calentando, salíamos de calentar, vi un calentamiento de la selección brasileña y yo me quedé pasmado de lo que hacían. ¿Bailaban? No, no bailaban, pero hacían unos ejercicios increíbles. Yo me quedaba asombrado. Y luego en el campo, aparte de la técnica con el balón que tenían, es la explosividad, los cambios de ritmo que tenían. Pero cualquier jugador, desde el lateral derecho hasta el extremo izquierdo. Y a mí eso sí, sí me impresionó porque no había visto contra otros equipos esas cosas. Si lo habían visto, pues sí, mucha conducción física de ida y vuelta, de bum, 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 pero cambios de ritmo y esa explosividad hacia las jugadas con la técnica que tenían, no lo había visto y me quedé muy sorprendido. Y yo creo que ha sido la selección para mí más complicada. Como ha dicho Giancarlo, ellos lo sufrieron, lo que pasa es que, bueno, se supieron jugar al final del partido, tuvieron a Rossi que siempre estaba ahí y las metió, pero Brasil era para ser campeón del mundo. Es que lo que está contando Jesús Mario es fundamental. Esa selección del 82 de Brasil era un poco la mezcla, la mezcla perfecta de lo que había sido el 74 y el 78. En el 70 era un equipo muy técnico, pero no tan físico, era otro fútbol también. Y luego, a partir de ahí, en el 74, como los equipos europeos superaron a los sudamericanos en lo que he comentado antes, en la presión, intercambio de posiciones, digamos que han evolucionado el fútbol y no el sudamericano, en el 78 llega Coutinho como seleccionador de Brasil y lo que busca es físico por encima de todo. Y en el 82 el equipo llega al destino perfecto, que es físicamente muy poderoso, como decía Jesús Mario, pero técnicamente habían adoptado un poco lo que es el fútbol de Brasil. A mí me gustaría decir una cosa, que aquí, en el fútbol, aunque se juega para ganar, como bien saben ellos, estamos viendo a Brasil que no ganó nada esta selección porque no ganó el Mundial, quedó fuera en la segunda fase, jugadores como Sócrates, Junior, Falcao, Cerezo un poco menos porque ganó una liga con la Sampdoria, pero tampoco fueron jugadores que en Europa fueron... Zico. Zico, pero quiero decir, que jugaron en Europa todos, pero que tampoco fueron megaestrellas ganando grandes títulos y muchos que ni llegaron como Eder y aún así se está recordando a esta selección como una de las mejores de la historia porque lo era, porque dejó ese pozo, ese fútbol, aunque perdió este partido y lo perdió con justicia, pero dejó ese pozo, es decir, que ganar es lo más importante, pero si hablamos de un contexto histórico, ha habido selecciones que no han ganado, pero que han pasado en la historia incluso por encima de algunas que han ganado. Yo creo que, como he dicho antes, Italia supo jugarles, supo jugarles, el primer tiempo estuvo muy equilibrado, el segundo tiempo el partido lo llevaba a Brasil, pero ellos subieron el repleto de defensión, o sea, no les dejaron que corrieran, no les dejaron espacios, tendrían que, al final, estaban centrando y tal, o sea, Italia supo jugar porque Italia siempre ha sabido jugar esos partidos, ¿no, Giancarlo? Sí, sí, por supuesto, hemos jugado con muchos equipos importantes, siempre jugando un fútbol, bueno, somos muy defensivos porque la prerrogativa era aquella es defenderse en el partido, pero si miramos a los jugadores que pertenecían a aquella selección, si los miramos uno cada uno, todos eran ofensivos, Tardelli, Cabrini, también Shirea, siempre iba adelante, luego aquí, la final, la final, aquí no lo hemos visto, era, no sé si era el segundo o tercer gol y el último pasaje lo hizo Shirea a Asia Tardelli, era ese el mecanismo que nos favorecía también en la liga italiana, el marcaje a hombre, no era fácil el marcaje a hombre, en el 74, cuando el gran equipo holandés empezó a jugar un tipo de fútbol, esta zona total que fue a la vanguardia del fútbol. Yo empecé en contra de Holanda y la nacional y me impresionó cómo jugaban y enseguida nos pusieron en dificultad porque no sabías cómo se movían en el campo. prácticamente prácticamente cada país tenía su forma de jugar España, como decías, las calidades de España en los últimos 30 años, creo que a nivel europeo lo tienen muy pocos equipos y en efecto han ganado mucho por esas razones porque la selección española desde que son muy jóvenes los chicos. Yo he estado 12 años en la nacional de los jóvenes y cada vez que jugábamos en contra de los juveniles españoles en 15, 16, 17, 18 años, 19 años, nunca Italia ha ganado en contra de España, hablo de los últimos 20 años. entonces eso quiere decir que si sembras bien al final logras los resultados y es así, es una lástima, Italia en los últimos dos mundiales no ha logrado la calificación y es un gran hándicap, son resultados negativos no obstante haya ganado el europeo hace un año. Entonces hay que volver a empezar por contra si uno sigue un recorrido siempre igual pues al final logra unos resultados igual hay demasiados extranjeros en Italia. Hay dos o tres italianos que juegan en cada equipo, tres italianos y cómo puedes programar con una selección nacional el ganar el europeo ha quitado aquellas problemáticas que se habían creado anteriormente ganando aquel europeo no sé no sé si fue beneficioso o algo negativo pero esa es la realidad actualmente así es como nos encontramos y trataremos de bueno seguir adelante de la mejor forma posible. si veis que espero un poquito es para dejar tiempo que entiendo que estamos todos con la traducción quiero dar un dato que Dino Zoff levantó la copa con 40 años no sé si estáis viendo que la gente del público muchos no tienen 40 y los que lo tienen nacieron justo el año del mundial no era yo no era yo no era yo entonces creo que Julio has dicho algo una idea fundamental y es la trascendencia que tuvo este partido pero a mí me gustaría preguntaros a los tres hay un libro fantástico de Piero Trelini que es un periodista italiano os recomiendo que lo leáis porque más allá de ser un libro sobre fútbol es literatura y la pregunta que quiero haceros va un poco por ahí ¿cómo es posible que 40 años después haya gente de todas las generaciones y haya libros haya publicaciones incluso Vargas Llosa habla de este partido ¿qué historia sigue abierta para que sigamos hablando de este partido? Bueno este partido es una fábula perfecta es el equipo que parecía inferior que acaba ganando al equipo que parecía invencible se juega un estético que ya no existe un estético que ya derrumbaron eso también cuenta como la fábula se juega en un campeonato del mundo donde nuestra selección digamos que todos nos hicimos un poco italianos al final del mundial porque era la selección europea que ganaba yo creo que todo luego una serie de futbolistas que había en el campo que deslumbraban en todos los sentidos y además porque futbolísticamente es una maravilla el partido lo tiene todo Italia gana empata Brasil hay que decir que le valía el empate a Brasil Brasil con el empate se clasificaba no tenía que ganar y hay un momento en el que empata Falcao y Brasil se va al ataque con esa sensación que luego le pasó a Francia en la semifinal contra Alemania también lo perdió por irse al ataque cuando ganaba 3-1 en la prórroga es decir lo tiene todo el partido futbolísticamente es una maravilla con repleto de futbolistas de talento y con un resultado maravilloso sí y luego además ese partido que hemos visto todos cuando se ve la tele cuando se ve así sobre todo estas imágenes los espacios parecen como muy grandes las distancias entre los jugadores parecen muy grandes pero cuando luego estás en el campo no son así no son tan grandes los espacios se empequeñecen y lo que se ve aquí así no es lo mismo de lo que uno siente cuando está en el campo de fútbol y este hosto parece que bueno que hay unas distancias aquí no se marca aquí cada uno no, no, no cuando estabas ahí no veías tan claro todo entonces por eso digo que como ha dicho Valdini sí son sus partidos Italia-Brasil no solo nombrar eso pues en esas épocas pues eran selecciones que habían ganado ya cosas muy importantes muy potentes y y el fútbol que Brasil que estamos diciendo otro rato que exhibe que viene donde viene como ha dicho Valdini y llega a esa situación de casi bueno vamos a ganar el mundial de alguna manera era un poco de los dos o tres favoritos pues llega a Brasil oye llega a Italia perdón con su con su experiencia con su saber hace cuatro años preparando esta historia y le quita le quita mucho de los argumentos del juego suyo que es lo que hemos dicho también antes de bueno no le dejo correr hago los repliegues lo tanto le espero para que vengan cuando pierdo la pelota claro esas cosas como ha dicho él son mecanismos que seguramente venían ya de hace cuatro años trabajando y ellos lo ponen en funcionamiento y le ganan le ganan a Brasil eso tiene muchas veces el fútbol que igual pues como ha dicho él Joan Carlos no era favoritos pero son capaces de ganar a Brasil no solo de ganar a Brasil luego de ganar a Alemania o sea ganar el tiene algo como de moraleja ¿no? sí pero es así entonces yo creo que el fútbol viniendo de donde viene y como después como tú has dicho Marta de cuarenta años el fútbol es intergeneracional y aquí vemos es intergeneracional ¿no? es así bueno tenemos aquí un chico que lleva una cosita de Holanda que debe ser del 74 imagínate ese generacional es que además como ha dicho Joan Carlos que estás nombrando tú al 74 el fútbol del 74 de Holanda que aparece que ha dicho Joan Carlos bueno es otra revolución en el fútbol que se produce sí, sí así de claro un día podemos poner un partido del 74 eran literalmente extraterrestres increíble de repente aparece un equipo que juega algo tan distinto a lo que hay que tener en cuenta que en aquella época los equipos no se conocían no es como hoy yo un día hice una entrevista eso es otra eso es un dato también importante claro ahora te conoces porque ves de todo el mundo pero antes no te conocías claro el padre de Forlán el uruguayo que juega de lateral derecho con Uruguay en el que juega contra Holanda a mí me contó y dice es que jugamos ese partido y eran extraterrestres o sea era salimos a jugar y lo que decía Joan Carlos o sea jugaban de una forma que no estábamos preparados para afrontarlo y por ejemplo el partido contra Argentina que Holanda gana 4-0 el portero era Carnevale y que juega en las palmas y cuando van 3-0 ya va a sacar de puerta con Perfumo y Perfumo le dice saca rápido tío que vamos perdiendo y le dice tranquilo vamos a sacar lento que no nos metan 7 o sea que no nos goleen o sea los europeos jugaban a que no le golear a Holanda y Holanda le gana a Uruguay le gana a Brasil 2-0 en el partido de la segunda fase le gana 4-0 a Argentina y luego pierde la final que es lo que decía antes no ganó nada esa selección holandesa pero estamos hablando de ella y no de Alemania que ganó el Mundial pero es el mejor fútbol claro en esos años pero contra quién juega la final contra Alemania claro y cómo juega Alemania cómo juega Alemania bueno Alemania también tiene un poco de suerte si era un gran equipo también Alemania pero en la segunda parte Holanda le mete atrás pero luego la experiencia también de un poco como Italia ¿no? ¿os veis al principio cuando os dije que era especialista en fútbol? yo estaba en Italia en fútbol Holanda llegó a la final también en el 78 perdió dos finales 74-78 nosotros vimos la final en directa en Argentina y Holanda merecía merecía algo más en los tiempos en las prórrogas mi amigo Jesús Bertoni el argentino en el fútbol a veces hay unos a veces los favoritos no siempre gana y si no fuera así el fútbol nunca sería tan bonito como es los no favoritos pueden ganar hay muchas razones por las que un equipo o un partido no logra ganar y a veces por los mecanismos que hablamos antes por los marcajes un poco de de ser listos también en el fútbol hay que utilizar muchas cosas y al final te dan unos resultados mirar el Real Madrid no sé si hay algún hincha de Real Madrid aquí en esta Champions League ha tenido mucha suerte bastante suerte L'Ancelotti lo ha merecido pero si miramos los últimos cuatro partidos el portero sí, sí, muy bueno el portero bueno pero hablamos de la trascendencia de un Italia-Brasil es que Italia-Brasil como partido es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol habían jugado la final del 70 en México que ese partido es uno de los partidos más verdes de la historia porque el que ganaba ese partido se llevaba la copa en propiedad la copa de Jules Rimet le ganó 4-1 y Brasil empezó ganando Italia empezó empezó marcando Brasil luego empató Italia un gol de Riva marcó pelea de cabeza y luego empató y luego al final acabamos ganando 4-1 pero habían jugado en el 78 el tercer y cuarto puesto ya el signo sí, sí y hemos perdido en el 78 en el 78 también perdimos aquello tercer o cuarto lugar perdimos 2-1 en esos años claro había selecciones no tenían demasiado nombre porque es lo que habían hecho pero Italia y Brasil sí eran selecciones con mucho nombre ya es que para los mundiales que se habían hecho casi todos los habían ganado claro, con un recorrido importante entonces por eso el Mundial 82 Brasil-Italia joder es un partido de las este hay que verlo es un partido señor por eso porque ya tenía un recorrido anterior el tema es que la copa de Jules Rimet que es la antigua copa del mundo se la llevaba en propiedad el que ganaba 3 mundiales había ganado Italia 2 el 34 y el 38 y había ganado Brasil 2 que fue el 58 y el 62 entonces el que ganaba ese partido en esa final ganaba el trofeo en propiedad para siempre y luego se iba a hacer un trofeo nuevo que es el que conocemos ahora que ya no se va ya simplemente se va a pasar de mano en mano pero nunca va a tener un ganador definitivo por eso ese partido de la Italia del 70 en México es uno de los partidos más importantes de la historia por eso que hemos hablado de muchos jugadores pero a mí hay uno en especial que le quiero preguntar a Giancarlo además de Pablo Rossi y su triplete ¿qué tenía Gentile con las camisetas de los otros? Claudio era un marcador hacía un marcaje implacable pero si nosotros a veces dice yo personalmente me veo como un jugador correcto porque nunca me han echado del campo sí, sí muchas amunizaciones pero directamente nunca le echaron del campo eso lo ha dicho él yo no lo sé habría que controlar un poquito esta hemeroteca sobre nuestro mundial el mundial de los 102 que hemos visto Gentile ha sido uno de los artefices como Claudio Gentile ha hecho un marcaje a los jugadores más peligrosos algunos algunos jugadores hay que hacer el marcaje a hombre Zigo Maradona también Maradona juega en un lado Zigo ha hecho grandes cosas ¿no? ha sido muy bueno pero al final hemos obtenido el resultado que obtuvimos no es que coleccionaba camisetas rotas porque las rompía todas no, no, no no, no las clavos Marta no sé si la gente joven ha captado la pregunta uy, explícate digo, no sé digo ¿por qué? porque has preguntado y Giancarlo te ha dado una contestación formal pero exactamente ¿por qué? porque tenía una habilidad para a Maradona o a Falcao les trincaba de la camiseta el árbitro pues solía estar a por uvas y de repente hacía Falcao pero no has visto entonces a mí me hace mucha gracia esas imágenes porque luego yo le he sacado el tema de por así por lo que sea le he recordado la nariz de Luis Enrique por lo que sea entonces no sé hasta qué punto Italia mantiene esa actitud guerrera y no vamos a hablar de la Eurocopa del año pasado vamos a a limitarnos a los mundiales la mantiene esa actitud no al nivel de Gentile obviamente pero yo personal yo sí ¿cuál es tu opinión de la selección de ahora el fútbol de Italia si ha cambiado mucho igual gracias a algún entrenador por el juego que hace es muy distinto al que se hacía antes es un juego más ofensivo más propositivo ha cambiado también un poco el fútbol como hemos visto empezamos desde atrás antes teníamos unos defensores que iban hacia adelante ahora los defensores parten desde abajo para intentar llegar en el centro en la zona central y luego seguir adelante entonces un fútbol distinto el fútbol italiano pero la mentalidad es la misma la de obtener resultados hay un entrenador nuevo moderno que tiene una mentalidad muy ofensiva y al final tiene que pensar está obligada ante todo a no recibir los goles y luego hacer los goles entonces vivimos ese cambio el resultado a veces condiciona demasiado el entrenamiento de un partido hay mucha presión sobre los entrenadores presidentes jugadores entonces antes de perder prefieren no 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 tener goles entonces un juego propositivo que ha mejorado pero bueno cada equipo juega a su manera en Italia son equipos que juegan de forma ofensiva y otras de forma defensiva depende de cómo se interpreta ese papel y también cuáles son las intenciones de la sociedad qué jugadores se proponen el fútbol italiano se ha ido un poco hacia atrás porque no hay mucho dinero no hay mucho dinero y todo el mundo tiene sus problemas hay nuevos presidentes que llegan sobre todo esos presidentes extranjeros en Italia hay pocos presidentes italianos quitando Juventus la familia Agnelli se ha quedado el Napoli con De Laurentiis que es italiano los demás equipos tienen bueno pertenecen a extranjeros entonces es muy complicado lograr un equipo de pertenencia porque podríamos decir que son un poco especuladores son fondos Milan Inter hablamos de fondos qué análisis tan interesante bueno pues poniendo un poco ya la mirada en ese fútbol actual igual vamos a pasar la pelota al público que lo mismo queréis hacer alguna pregunta a alguno de los tres protagonistas que tenéis aquí con nosotros si queréis hacer una consulta tenéis a dos compañeros de la organización que os pueden pasar un micrófono aquí tenéis a uno por favor yo una pregunta para Jesús Marí te escuché una vez en una entrevista que a pesar de que dices si hubieses jugado al fútbol profesionalmente en estos tiempos hubieses ganado más dinero aún así te quedas con haber jugado en la época en la que jugaste podrías desarrollar un poco esto porque es así dije todo eso más o menos sí sí básicamente sí ¿por qué? bueno pues porque a ver el dinero bueno qué voy a decir ya sabemos lo que significa el dinero para vivir para todo el mundo cada uno necesita lo que necesita pero sí hay vamos a ver hay cosas o actitudes hay aspectos que no se pagan con el dinero no se pagan entonces quizás nosotros igual venimos con una educación muy diferente a otra gente de otras generaciones y nosotros hemos vivido pues otras situaciones ¿qué situaciones? bueno pues lo que es un poco lo que el trabajo el sacrificio lo que cuesta todo eso a mí nos han enseñado esas cosas y yo cuando llego a la red sociedad pues llego desde ahí y cuando llego cuando digo que llego desde ahí digo hablo desde sentimiento hablo desde emoción no hablo desde aquí no hablo desde aquí pues si hablaría desde aquí pues sí te diría no mira ¿qué quieres que te diga? yo prefiero ganar mucho dinero y se acabó todo lo demás no me importa nada pero como hablo desde sentimiento y hablo con emoción hablo desde el aficionado entonces yo tengo un recuerdo muy grande pero muy grande es único que es cuando nosotros ganamos los títulos sobre todo primero evidentemente también cuando perdimos también cuando perdimos pero me acuerdo muy bien cuando perdimos aquel partido teníamos ganado o por lo menos empatado y nos daba el título en Sevilla el primer título posible el primer título que perdimos bueno con algunas ayudas de los árbitros en contra evidentemente también pues cuando nosotros tenemos el último partido en casa contra Atlético Madrid y ganamos 3-0 bueno pues después del partido el público es como si hubiéramos ganado el título y cuando ganamos el título todo el recibimiento que nosotros tuvimos que te puedo decir que llegamos veníamos de jugar la copa en Sevilla y llegamos sobre las 10 de la mañana a la victoria llegamos al Ayuntamiento de San Sebastián a las 11 y media de la noche todo el recorrido por todos los pulos que se podía pasar hicimos y entonces llegamos a suficar eso ¿con qué se paga? no tiene precio ¿no? y luego no tiene precio eso es cariño es admiración o sea lo que yo puedo lo que la gente puede sentir sobre nosotros de admiración o de cariño yo también recojo y lo traslado ¿no? porque a mí cuando una persona pues y aquí tengo que decirlo nosotros aquí los vascos sentidos en Quibuzco a San Sebastián o yo que soy de Rentería somos muy normales la gente más por la calle y eres una persona normal ¿no? y eso a mí me gusta y me ha gustado siempre pero también hemos recibido mucho cariño mucha admiración y yo eso también lo he intentado dar ¿no? eso por eso yo me quedé aquí ¿no? porque primero podíamos ser el equipo campeón que lo fuimos segundo lo fuimos por lo tanto tenía otro motivo para no irme segundo pues mis amigos mi familia pues como decir somos de pueblo o éramos de pueblo más que ahora y entonces pues salir por ahí pues igual no teníamos tampoco esa mentalidad y el dinero no no estábamos pensando en el dinero estábamos pensando en lo que nos habían enseñado que era disfrutar dar alegría la otra vez estábamos comiendo en un restaurante y bueno y unas personas pues de mi edad o más mayores no lo sé nos dijeron joder cuántas alegrías nos habéis dado ¿no? y yo le dije joder cuántas cuántas hemos recibido nosotros ¿no? pues no sé si me estoy alargando pero esa es la explicación esto eso es para mí no tiene precio y alguno dirá que estos son más tontos donde está el dinero luego nadie se acuerda no pasa nada pues no quizás en nuestro caso no ha sido así quizás también porque hemos tenido hemos ganado títulos ¿no? entonces lo que te he dicho al principio básicamente estoy totalmente contento de la decisión que no que tomé yo solo sino con mi familia ¿no? Todavía quedan románticos en esto para Giancarlo ¿a qué jugador de la actualidad te compararías tanto italiano o internacional? es una bonita pregunta nosotros somos jugadores jugadores de otros tiempos hoy hablábamos en la mesa de eso el número 10 ya no lo dejan jugar no hay un en Italia por lo menos no sé si en España el famoso tres cuartista existe todavía entonces compararse a alguien es difícil pero sí hay algunos jugadores con características similares a nivel italiano ahora mismo no tengo nombre en la cabeza pero sí hay buenos jugadores en roles distintos porque luego hay jugadores que juegan detrás de las puntas que tratan de hacer goles también desde lejos cosas que hoy en día lo hacen muy pocos hoy en día los goles se hacen dentro de la zona de gol es difícil hacerlo fuera de la zona Aquilari no sé si lo conoces por ejemplo ha jugado en la Fiorentina y también en la selección tiene un buen juego muy largo luego extranjeros el caca pero creo que es exagerado por sus características a eso me refiero y luego hay tantos más que juegan muy bien y que son muy creativos tenemos aquí tiempo para una última pregunta que tienes el micro ya en la mano si esta pregunta es para Maldini de estas tres brasiles como las enumerarías de la tercera la menos buena y la primera la mejor la del 2002 la del 82 y la del 70 yo creo que la tercera sería en el 2002 aunque tiene un equipo impresionante tenía Ronaldo arriba que es el mejor delantero que yo he visto nunca tenía el hablaba acá también tenía futbolistas basaba mucho también en el físico en el doble pivote en el medio campo esa sería la tercera que fue campeona del mundo la segunda sería la brasil del 82 que hemos visto aquí y yo creo que la mejor sería la del 70 pero es difícil comparar épocas porque al final el fútbol es una evolución pero ves jugar la brasil del 70 que jugaba sin delante de los centros un poco tenía 5 10 como se decía entonces que muy parecía a la del 82 y era una auténtica maravilla el junior de este partido podría ser Clodoaldo los centrocampistas hemos visto estaba Pelé estaba Gerson Tostao Yerziño Rivelino tenía un equipo maravilloso los centrales yo creo que igual que pasó aquí el portero tampoco era un portero de primerísimo nivel era Félix de Fluminense en 70 y aquí hemos visto Valdir Pérez Félix de Fluminense yo me quedaría con la del 70 porque fue campeona del mundo yo creo que tenía un poquito más tenía un jugador como Pelé que no tenía tantísimo nivel o sea no había ningún jugador del 82 con el nivel de Pelé aunque alguno se podía acercar y antes de cerrar el telón tenemos una doble pregunta el gol que te anularon era un fuera de juego y segunda pregunta has tenido la tentación de irte de la Fiorentina si hubiéramos tenido el VAR era válido pero como no había pasó lo que pasó pero luego tuve la confirmación por parte del ministro que según él era válido pero luego el asistente es el que levantó la banderita y luego las ofertas pues quiero conectarme con lo que ha dicho Jesús nuestra carrera en fútbol ha sido muy similar las mismas cosas que ha dicho él podría repetirla yo también yo tuve ofertas por parte de equipos importantes en Italia pero luego al final así como ha dicho Jesús me he quedado en Florencia y por las razones porque cuando llegué cuando tenía 18 años me acogieron muy bien aún no ganando mucho los 8 años hasta que no llegó un presidente siguiente Fontanaro que logró tener un equipo muy competitivo en los 80 luego ha scudido la Liga en los 81 o en los 102 luego hemos perdido el segundo en los 102 o en los 103 siempre siempre me he quedado quedando en Florencia y como se ha dicho antes hoy en día recojo esta fidelidad a distancia de tiempo si me hubiera ido de Florencia igual hoy no digo que no me hubieran considerado así como lo hacen hoy en día pero seguramente no hubieran estado tan cercano como hoy en día personalmente yo llego desde una región que es Umbria acostumbrado a ser muy fidel fidelidad es una fidelidad es una gran palabra pero estaba acostumbrado a seguir determinados valores de fidelidad de forma de ser y me hubiera no me hubiera gustado irme de una ciudad que me acogió bien desde el principio desde un principio desde todos los puntos de vista y entonces siempre he renunciado a irme de ahí bueno yo creo que con este partidazo que acaban de jugar los tres la organización creo que tiene un detalle para ellas aquí hay otra pregunta gracias muchas gracias gracias la mitad la italia que ganó en el 82 tenía seis onceavo de la juventus campeones desde siempre desde siempre y luego tenía unas figuras líder el equipo era líder Giancarlo Antonioni era presidente en Florencia como en ese caso el gran Jesús María Zamora que representan la Real Sociedad luego teníamos a Bruno Combi que representaba la Roma y todos eran líder este equipo ha ganado y luego quisiera recordar otra cosa en Italia pasamos cierta vergüenza por el por el fútbol en el 82 el pueblo italiano ha reaccionado ganando dos mundiales en todo ese caos entonces lo más bonito que vimos en España es que el pueblo español pues fue con Italia durante el partido del 82 es muy bonito ver como el pueblo latino porque los mejores entrenadores Mourinho portugués Ancelotti italiano Guardiola Pep Guardiola español catalán el fútbol verdadero es parte de los latinos los demás son palabrerías entonces enhorabuena y feliz tarde a todo el mundo yo creo que con este alegato vamos a dar por concluido el partido muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo gracias a vosotros tres Giancarlo Jesús Mari y Julio Maldonado Maldini muchísimas gracias 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 Gracias.